de la noche SF, una acusa, pero antes de continuar con esta conversación, hacemos un enlace en directo con nuestro compañero David Sanchinelli, que se encuentra en las calles de la ciudad, para una actualización de las lluvias. David, ¿cuál es tu reporte? Así es, compañeros, y es que exactamente nos encontramos ubicados sobre la veinte avenida de la zona once, y sobre la doce avenida A de la zona siete. Estas dos zonas han sido afectadas, donde nos han indicado la coordinadora nacional para la reducción de desastres, que estas zonas han sido más afectadas por las lluvias que han sido asociadas a una onda del este. Esta condición es inestable, que genera lluvias fuertes con incremento a la velocidad del viento. Regularmente duran veinticuatro horas. Asimismo, nos acaban de indicar que mañana ingresará otra onda del este en el transcurso del día. Así también, como se puede observar, esta zona ya se encuentra despejada, por lo que se le hace un llamado a los automovilistas para que tomen sus debidas precauciones, ya que varios guatemaltecos están saliendo de sus trabajos, por lo que las lluvias que provocaron inundaciones, ellos tuvieron que quedarse evacuados en sus trabajos, o algunos en sus restaurantes que se encuentran cerca de sus trabajos. Asimismo, es importante recalcar a los guatemaltecos que ante estas lluvias es mejor si pueden revisar las condiciones de sus drenajes y también tener a mano los listados de teléfonos de las autoridades de cuerpos de socorro. Y también si en cualquier caso de emergencia, poderlos llamar. Esta es la información que nosotros tenemos desde la calzada Roosevelt, por una Guatemala en paz. Pero David Sancinelli. Era el reporte de David Sancinelli, hemos visto que ya las lluvias han cesado en algunas áreas de la ciudad, sin embargo, se mantiene la recomendación para todos los ciudadanos de, si no tiene que salir de su hogar, mantenerse en casa, y también si es necesario transitar a estas horas por la ciudad, puedes hacerlo con mucha precaución. Sin duda, las lluvias fue un elemento que tomó por sorpresa a varios guatemaltecos esta noche. Continuamos con la conversación, la etiqueta SFUNE acusa. Conclusiones para el tema de la UNE y de la inacción del presidente Jimmy Morales. Por cierto, un saludo a varios seguidores de redes sociales afines a la UNE, que hoy han hecho uso de estas redes sociales para decirnos una gran cantidad de cosas. El Net Center de la UNE se activó. Creo que no les gusta que uno les recuerde cómo fueron en la administración pasada. Sí, y cuando se activa Net Center, nosotros agradecidos, el Net Center de la UNE está muy activo aquí en redes sociales. ¿Saben qué? Ustedes nos eleva. Gracias, señores del Net Center. Eso es lo que no han entendido. Porque cada vez que hay un señalamiento, porque creo que la oposición tiene que hacer eso, ¿no? Señalar lo que cree que está mal. Pero también cuando ya se hizo gobierno, hay que recordar, hay que retroceder un par de pasos y decir, ¿cómo lo hicieron ustedes? Porque creo que es válido. La solvencia en política es importante, sobre todo después del 2015. Daniel. ¿Quieres que hable de los Net Centers? Conclusiones para el tema UNE acusa. No, yo diría eso, de verdad. A mí me... creo que no son Net Centers algunas de las personas que escriben y que... es increíble la esquizofrenia en la que se vive a veces, ¿no? Dices algo que parece que no es tan duro contra alguien y eres un gran defensor de esa persona. En este caso estaban diciendo que estamos defendiendo a capa y espada a Jimmy y tal. Más que en este programa, más que hemos criticado a Jimmy, más parece que sincera animadversión que nos tiene Jimmy, digamos, por lo que hacemos aquí, no creo que ninguno de estos tuiteros la tenga. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que en este caso concreto, sí, yo creo que está mal este spot, pero creo que la UNE también no tiene solvencia moral para hablar y está exagerando un poco llevándolo a lo penal, sinceramente. No es muy coherente teniendo en cuenta la historia política, además, de la UNE. Es lo único que estamos diciendo, nada más. Cerremos el tema de UNE, Héctor. ¿Cómo ves que va a seguir siendo esta relación? Bueno, yo creo que un señalamiento antes, ¿verdad? Antes, miren, pues yo, como siempre lo digo aquí en radio, en todos lados, donde participo públicamente, doy la cara y el nombre. Mi nombre es Estor Rosapeta. No tengo ningún empacho y sostengo lo que digo y los nets enteros generalmente tienen a esconderse detrás de cuentas falsas, de cuentas que han creado recientemente y no me sorprendería que recursos, precisamente, aún de nuestros impuestos a través de los partidos políticos, no estoy diciendo cuál partido político, podrían estar siendo utilizados para eso. Yo creo que eso habría que hacer investigaciones, ¿verdad? Y ahí, porque esto se le les encanta. Entonces, cierro ese paréntesis ahí. Ni le va al presidente, después de dieciocho meses, seguirse victimizando y decir, no puedo hacer nada, porque aquí no me dejan hacer nada, ni estos gritar campaña negra. Primero, porque los otros no tienen la capacidad, pero estos tampoco tienen la solvencia moral para decir campaña negra. Entonces, aquí el presidente es buscar los mensajes claves que tenga que, o su equipo, que tenga que transmitir, empezar fuerte, ¿verdad? Los aliados, tiene que hacer rondas y tiene que salir y tiene que buscar aliados. Y tiene, y si ese es el mensaje clave, no me dejan hacer nada, porque ahí tiene que cambiarlo, porque tiene que buscar como líder las formas de hacerlo, ¿verdad? Y a los de la UNED, les fue mejor, ¿verdad? Cuestionando la forma de los gobernadores. Y de hecho, obtuvieron bastante poder, gracias a Gloria Porras, ahí, de ellos en la Corte de Constitucionalidad, obteniendo el cambio y entonces poniendo gobernadores que fueran afines a la UNED, que gritando campaña negra. Entonces, creo que son más efectivos en acción política, la cual conocen bien, y hay que decirlo, la UNED es un partido, creo, en este momento, el partido mejor organizado, por lo menos en bases, en bases sociales y a nivel nacional. Y en estrategia política. Y en estrategia política, por lo menos tienen alguna noción de estrategia política, por la experiencia que tuvieron en el gobierno. Yo creo que incluso en programa de gobierno, dentro de lo... Tienen una propuesta. Hay más propuestas. Ahora van a empezar a decir que somos... Ahora que estamos a la UNED, no. Hay que conocer las cualidades, pero no les luce, de ninguna manera, gritar campaña negra. Eso, eso, no les luce. No, es que ese es el punto. Cuando tienen capacidades muy grandes, y los otros no tienen capacidad para hacer una campaña negra, entonces, ahí se choca. Pero miren, ahorita es, ¿qué vamos a hacer? Pregunta para los de la UNED, ¿qué vamos a hacer con los hoyos de la costa, pues? ¿Qué vamos a hacer con los medicamentos que se pasaron y no le pudimos dar a los niños esos nutrientes? Y que al final, es verdad, están jugando a bloquear el país y eso está afectando a personas concretas y tienen que ser un poquito más responsables. Decían ustedes antes, una oposición siempre busca precisamente minar al partido que está en gobierno. Hay oposiciones muchísimo más responsables que esto. Y ellos saben perfectamente, y es una realidad como un templo, que están agarrando la debilidad de Jimmy y están bloqueando todo lo que pueden para que la gente esté lo más harta posible de la nueva política y elijan la vieja política en las próximas elecciones. ¿Va a haber una posibilidad que el desgaste alcance a la UNED? Totalmente, pero eso es parte de la vieja política. Yo esperaría que sí, pero, y creo que es peligroso jugar a eso, pero sí creo que es responsable señalarlo. Es verdad, lo del presidente son berrinches y está mal, es una comunicación mal hecha y todo lo que hemos dicho. Pero está bien señalarlo que de facto sí se está jugando a bloquear el sistema. Y bloquear el sistema implica todas esas consecuencias. No son los únicos bloqueando el sistema. También están unas acciones bastante dudosas de contraloría. También tenemos a sindicatos de todo tipo bloqueando porque quieren negociar mejor. Pero sí, este país está cada vez más paralizado y nos está afectando de una forma bastante sustantiva que acaba haciendo que las proyecciones de crecimiento económico vayan cada vez más hacia abajo. Hay una parte que tiene que ver con variables macroeconómicas, pero hay una parte que tiene que ver con variables políticas. Y esto hay que decirlo y repetirlo porque es importante que el Estado se ponga a trabajar un poquito más y un poquito mejor. La inacción trae consecuencias y es muy egoísta pensar que la inacción puede atraer réditos políticos para un grupo particular. Bueno, otro de los temas que hoy, durante el día, fue uno de los puntos de discusión es la posible salida del fiscal Francisco Sandoval Sandoval de la FECI pudiese estar dejando el cargo para poder optar por otro puesto más en el Ministerio Público. Esto fue lo que respondió el fiscal Sandoval cuando se hizo la pregunta. Escuchemos. La errónea es el matiz que se le dio a la información. Yo, al considerar que reúno los requisitos, ingresé a la convocatoria con la aspiración de estar elegible en algún momento, pero no tengo ninguna intención de salir de la fiscalía y seguiré en la fiscalía especial contra la impunidad hasta que la señora fiscal general decida que debo estar acá en la fiscalía, pero cero intenciones de retirarme de la FECI. Era la respuesta del fiscal Francisco Sandoval de la FECI. Dice que no tiene ninguna intención de dejar la fiscalía. De eso hablaremos luego de la pausa. La etiqueta SFU ne acusa.